Como una flor Con tanto amor Me diste tú Se marchó Me marchó hoy Yo sé perder Pero hay Como me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor En mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más se la dará Como una flor Con tanto amor Me diste tú Se marchó Se marchó Me marchó Hoy No sé perder Pero Ay Como me duele Ay Como me duele Si vieras Como duele Perder tu amor Con tu amor Justo a Dios Te llevar Mi corazón No sé Si vieras Si vieras Si vieras Se vieras Yo soy el amor Que pude dar Como una flor Con tanto amor Me diste tú Se marchó Me marchó Hoy Yo sé perder Pero Ay Como me duele Ay Como me duele Ay 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 Las manitos Arriba Como me duele Cuidado Aquí un soldado caído Con el corazón partido Querido Queriendo sobrevivir Cuidado Me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Me rehuso a borrar los recuerdos Me rehuso a borrar los recuerdos Que tengo contigo Si supieras que tu contacto Si supieras que tu contacto aún tiene el corazón Y una foto conmigo Para saber que eres tú Cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día después Va a pasar Tengo fe Que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro Bebé sé que soy El amor de tu vida Y que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mi Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mi Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos En el cel no me queda un espacio En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Y no borro tus fotos Y eso es Grupo ¿Dónde era? ¿Y qué personajes? ¡Yayay! En el cel no me queda un espacio 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 Pero me mata el deseo Y que cuando estés mal Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Un fin de semana El tiempo no es un BGM Pa' ponerlo en reversa Antes era te amo Pero hoy estamos a la inversa Estoy pa' escribir La historia de los dos Las ganas me sobran Pero falta jugar Y antes era sexo daily Como Shetini Haley Dos botellas de bailey Para hacerte mi baby Te ponías la mini Te quedabas divi Y ahora todos los trens Son copias duetini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos Sin tu amor Y yo sigo con buena De tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos Sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes Te voy a dejar Entre los dos Porque ya no brilla más Se apaga cuando vos me miras Nada que hablar Nada que hablar Ni parar Si vas de aquí Si vas de allá Corriendo por las calles sin parar Si vas de allá Te voy a dejar Una lluvia de mi rostro nos empapó Y vos te quedaste mal Mojada hasta los pies por llorar Estoy cansándome de tanto caminar Caminar, nena, sin poder hallar Una respuesta del amor Nada que hablar, disparar Me vas a odiar, te voy a amar El ruido mató el silencio Tu cuerpo mataba mi ansiedad Quiero saber ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Te vas de aquí, te vas de allá Corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Si vas de aquí, te vas de allá Corriendo por las calles sin parar ¡Ey! Como siempre Cabello Valdés Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas Si no me amas es mi cobardín Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós 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 Amor Me voy De ti Y esta vez para siempre Y decir más de atrás porque sería fatal Adiós Amor Amor Yo fui De ti Y el amor es de tu vida No dijiste una vez Menosiste creer Cómo me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste Cumbia Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós Amor Me voy De ti Y esta vez para siempre Y decir más de atrás porque sería fatal Adiós Amor Yo fui De ti El amor es de tu vida No dijiste una vez Pero si te creer Cómo me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste The moon También, el amor es de tu vida Se hacía Mándale, escuchá Siempre va a ser así, toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo, no Ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero, no Por favor, mírame Mientras estoy hablando, aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio, ¡mándale! ¡Vamos! ¡Onta sabanera! ¡Buenas noches, Luna! ¡Gracias, Emma! ¡Eso! ¡Arriba, todos, todos, todos! La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando, aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle en el corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no Se den cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí? ¡No! Te vas, te vas, te vas, te vas ¡Arriba! Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dices Ya no pagando por las calles No sé dónde ir Desorientando y computando No sé qué hacer Y cuando lo único que hago Es pensar en ti Este corazón La risos va llamándose Y en mi mente Está claro que ya hoy te vas Y es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Perdona si te hago dorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causé dolor Perdona si te digo yo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te afele Ya no te afele A un imposible Ya no te hagas No te afele 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 O sea me toque No te afele No te afele ¡Qué personaje! De Manuel Novi, para cantar este tema, y dice así. La mano ahí, dice... Háblame de ti, cuéntame de tu vida, sabes tú muy bien, que yo soy convencida. De que tú no puedes, y aunque intentes olvidarle, siempre volverás. Si quiero amar, una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Canta lo fuerte que dice... Y aunque ya no sientas más amor por mí, solo record... Yo tampoco tengo nada que decir, y eso es peor. Y la mano se levantó, y la mano se levantó, y la mano se levantó. Pero te extraño, mi amor, te extraño. Y no cabe duda, que es verdad que la costumbre, es más fuerte que el amor. Y todo el mundo haciendo calma, calma, calma. Para que el personaje, la manito está arriba, luna. Tocando con la banda y sentidos. ¡Aplauso bien fuerte! ¡Aplauso bien fuerte! Tú, me marchó, me marchó, hoy. Yo sé perder, pero... Ay, cómo me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor En mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor Me diste tú, se marchó Me marchó hoy Yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor Con su adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como una flor, con tanto amor Me diste tú, se marchó Me marchó hoy Yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, las manitos arriba Cómo me duele Cómo me duele Me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime Dime que también lloran tus ojitos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el celno me queda un espacio Y no borro tus fotos Me rehúso a borrar los recuerdos Que tengo contigo Si supieras que tu contacto Aún tiene el corazón Y una foto conmigo Para saber que eres tú Cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día después Va a pasar Tengo fe Que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro Bebé sé que soy El amor de tu vida Y que también quieres echar Para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo De volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el celno me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el celno me queda un espacio Y no borro tus fotos ¡Ey! Como siempre Solo por hoy amor Solo por hoy Dime que también lloran tus ojitos Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el celno me queda un espacio Y no borro tus fotos ¡Eso es! ¡Grupo! ¡Grupo! ¡Ronder! ¡Y qué personajes! ¡Yayay! ¡Grupo! ¡Giaay! Me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas A menos regálame tu amor un fin de semana Y yo sigo extrañando ese culito en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas A menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta vos Y antes era sexo daily como Shittin y Hailey Dos botellas de Bailey para hacerte mi baby Te ponía la mini y te quedaba divi Y ahora todos los trens son copias de Tini No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Te busco entre mil lados y no sé qué hacer Para remediar el mal Perdimos por no querer cambiar Es un desastre una guerra entre los dos Porque ya no brilla más Se apaga cuando vos me miras Nada que hablar ni parar Te vas a odiar y te voy a amar El ruido mató el silencio Mi cuerpo mataba tu ansiedad Quiero saber ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Y vas de aquí y vas de allá Corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Y vas de aquí y vas de allá Corriendo por las calles sin parar Y vas de aquí y vas de aquí y vas de allá No estoyوفra. Una lluvia de mi rostro nos empapó Y vos te quedaste mal Mojada hasta los pies por llorar Estoy cansándome de tanto caminar Caminar, nena, sin poder hallar Una respuesta del amor Nada que hablar, ni parar Te vas a odiar, te voy a amar El ruido mató el silencio Tu cuerpo mataba mi ansiedad Quiero saber ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar ¡Ey! Como siempre Cabello Valdez Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Me voy de ti y esta vez para siempre Mire sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti y el amor es de su vida No dijiste una vez menos si te creí Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Cumbia Cumbia Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cumbia Cuando te quise y te quiero todavía Adiós amor Me voy de ti y esta vez para siempre Mire sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Adiós amor Yo fui de ti y el amor es de tu vida No dijiste una vez pero si te creí Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Tuyo mi corazón Como siempre Manos cada, ey La del Ian Kepler Una mano en el cuaderno Mano arriba Mándale, escuchá Siempre va a ser así, toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero No, por favor Mírame mientras estoy Hablando, aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio ¡Manda! Buenas noches, luna Gracias, Eva ¡Eso! Arriba, todo, todo, todo La situación es difícil Y aguantarla no puedo Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero Por favor, por favor Por favor, mírame Mientras te estoy Hablando, aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarme ¿Cómo explicarme en el corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no Se den cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí, no Y te vas ¿Cómo? Te vas, te vas, te vas, te vas Arriba Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles No sé dónde es Desorientarte con putitos No sé qué hacer Y por lo único que hago Es pensar en ti Este corazón La risos va llamándote Y en mi mente Está claro que ya hoy te vas Y es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas Y te vas, te vas Y lo más que me duele Y te vas, te vas, te vas Que no te vuelvo a ver jamás Arriba, 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 arriba Dulce mi corazón ¡Eso! Las manitos arriba, arriba, arriba ¡Honda! ¡Sobre! ¡Sobre! Perdona si te hago dorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causé dolor Perdona si te digo yo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no 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 El pasado Yo le dije que no Ya no te amé ah a un imposible y a a a a a a ¡Suscríbete al canal! 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 Dime qué piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime qué piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos ¡Ey! Como siempre, solo por hoy amor, solo por hoy Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime qué piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos ¡Eso es! ¡Grupo! ¡Ronder! ¡Y qué personajes! ¡Yayay! Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana Y yo sigo extrañando ese culito en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta jugar Y antes era sexo daily como Shetty y Haley Dos botellas de Bailey para hacerte mi baby Te ponía la mini y te quedaba divi Y ahora todos los tren son copias de Tini No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Me olvidé como me hace Me olvidé como te Давай Me olvidé como te voy aнаруж a este corazón Me olvidé como te voy aamar Me olvidé como te voy a crear un marido Me olvidé como te voy a poner ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!